¿Qué es lo que se hace en la oftalmología pediátrica? Algo que es particular en el grupo de oftalmología pediátrica es que una vez se le toca hacer cosas que no son usuales en la oftalmología general o en otras especialidades y es tener que mirar otras cosas. Entonces uno termina quitando una camisa, mirando la axila, mirando un ombligo, mirando los dientes, mirando el cuero cabelludo. Muchas veces, y esta es simplemente una manera de mostrarles algunas de las posibilidades de las cosas que uno ve en la consulta en relación a la piel. Entonces esta es la visión de un oftalmólogo con respecto a la patología de piel. Yo le preguntaba a un dermatólogo si no se ofendía que uno dividiera las lesiones que uno ve de esta manera. Me dicen, no, perfecto, porque nosotros de alguna manera lo hacemos igual. Las lesiones que son pigmentadas, las lesiones que son hipopigmentadas y lo que uno podría llamar las lesiones rojas. O sea, todas las lesiones de patología que uno ve que son rojas. Entonces, pues son ejemplos de enfermedades que tienen que ver con oftalmología que le consultan a uno para confirmar diagnósticos, muchas veces, o que uno mismo hace el diagnóstico y refiere para confirmar en genética o con el dermatólogo, ¿cierto? Pero que tienen que ver con el, digamos, con el trajín diario de la oftalmología pediátrica. Entonces, las lesiones hipermentadas, pues la más frecuente que vemos y es una enfermedad relativamente frecuente, es la neurofibromatosis tipo 1 y pueden haber otro tipo de enfermedad. Es un poquito menos frecuente, pero vamos a ver algunos ejemplos. Este, pues es un caso que uno ve con frecuencia. Ahora, uno tiene que ver las cosas. El paciente puede entrar a la consulta porque tiene una alergia, y uno le puede ver el ojo, medicarlo y el paciente se va. Pero uno puede tener una consulta diferente, mirar al paciente, mirarle la cara, ¿sí? Mirarle, por ejemplo, que tiene una lesión en el párpado, que no es una lesión inflamatoria, es una pequeña deformidad en el párpado, ¿cierto? Pero tiene manchas en la cara. Entonces, uno le dice, bueno, mamita, que tiene más manchas, y mire, le levanta la camiseta y tiene una cantidad de manchas café con leche. Si está haciendo uno, una oftalmología diferente. Si uno está pensando, probablemente esto es un fibroma, ¿sí? Plexiforme del párpado, ¿cierto? No un chalación ni una lesión, sino es parte de la sindromática de la neurofibromatosis tipo 1. Esta es una enfermedad dominante, no salta a generaciones, o sea, la expresividad es 100%. El que tiene la mutación la manifiesta, pero las manifestaciones son muy variables, extrema. De hecho, ustedes ven la cantidad de fotos que uno puede encontrar en internet, ¿sí? Alarma a la gente, que la mayoría de las neurofibromatosis no son severas, pero la gente, uno le menciona el diagnóstico, van y miran las fotos y salen toda esa cantidad de enfermedades extremas, hasta el síndrome de proteus, que son cosas muy, muy severas. Y estos pacientes, pues, tienen tendencia a tener tumores benignos y malignos de sistema nervioso, tanto central como periférico. O sea, tiene importancia, tiene importancia que si va a su consulta, a usted no se le pase. Que a usted no se le pase de pronto examinarle bien el iris, a ver si tiene un nódulo, ¿cierto? Y usted hace el diagnóstico de decir que el paciente vaya por cualquier otra razón, usted está fomentando, digamos, una buena medicina. Esta es una enfermedad que generalmente es más severa cuando se hereda de la madre y se presenta un fenómeno de anticipación. La anticipación implica que el fenotipo se hace cada vez más severo en la medida que baja en generaciones. Es como una manera de control biológico. O sea, llega al punto de que es tan severa que la persona no es viable. Los criterios diagnósticos, pues ustedes lo conocen, pero lo que nos interesa a nosotros básicamente es buscar los nódulos de Lich. Estos son amartomas en el iris. Y yo he escuchado mucho personas que dicen que no dan niños. Mire, 30% de los niños de dos años que tienen neurofibromatosis tienen nódulos de Lich. 100% de las personas que tienen la enfermedad los tienen a los 30 años. O sea, en algún momento los nódulos se van desarrollando. Se puede presentar glaucoma con un hito primario. Nosotros hemos tenido pacientes de glaucoma y se produce por una trabiculogenesia común y corriente. ¿Qué otros hallazgos nos interesan a nosotros? Muy importante, la hipoplasia del esfenoides. Nosotros podemos ver pacientes que tienen proptosis, lo que se llaman las proptosis pulsantes, porque existe una comunicación entre la fosa craneana y la órbita. Entonces, uno toma neuroimagen y se encuentra este tipo de alteraciones. Los gliomas, el glioma de las vías visuales, afecta toda la vía visual, excepto las radiaciones ópticas. Existen amartomas retinales, no son muy frecuentes, son más frecuentes en la neurofibromatosis tipo 2, pero también existen en la 1. Esta es una niña que vimos la semana pasada y yo quiero que miren el movimiento de los ojos. Tiene un pequeño nistangos, miren, ahí está. La visión es, en un dedo es como decir cuentadedos y en otro de bultos, tiene una palidez del nervio óptico total, tiene una exotropia y la niña tiene un glioma de ambos nervios ópticos que compromete el quiasma óptico, o sea, tiene un compromiso severo amartomatoso del nervio óptico y de la vía óptica anterior. El otro ejemplo de enfermedades que uno tiene que estar cuidadoso de diagnosticar es lo que se denomina el complejo esclerosis tuberosa. Esta también es una facomatosis, se produce por mutación de estas dos proteínas. Proteínas, estas dos proteínas se unen y forman un dímero que suprime esta proteína. Esta supresión genera migración, proliferación y diferenciación celular anormal. Esto es básicamente lo que uno lee en todas las facomatosis. Hay una proliferación celular que no es normal y por eso favorecen la presencia de tumores. Estos niños tienen un retardo mental, epilepsia, son niños que tienen comportamiento de autismo, tienen tubérculos corticales, o sea, tienen una alteración del sistema nervioso central severa. ¿Qué vemos nosotros en el ojo? Y hay que tener mucho cuidado con esto. Les voy a mostrar unas fotos y un caso clínico que tuvimos nosotros. Tienen amartomas retinales y se pueden producir lesiones multinodulares que se calcifican. No todas las lesiones retinales que se calcifican son retinoblastomas. Este es uno de los ejemplos. Este es, mire la apariencia clínica. Nosotros recibimos un paciente programado para enucleación con lesiones, tenía lesiones de este tipo. Estas no son fotos de paciente mío. Tenían lesiones exactamente iguales a las que ven ustedes en estas fotos. Y fue catalogada como retinoblastoma y estaba programado para enucleación. Y la respuesta, el diagnóstico está en la piel. En la piel es donde uno se da cuenta que el paciente tiene una esclerosis tuberosa. Estos son algunos de los ejemplos de los pacientes que nosotros vemos. Este es muy, mire los angiofibromas en la nariz. Se forma en una forma como de mariposa en la cara. Este es, pues, muy densos. Aquí vemos un niño con un poquito, con un cuadro menos dramático, pero esto se le puede pasar a uno por alto. Mire, él viene por un estrabismo, pero miren la cara. Tiene lesiones, los angiofibromas en la piel. Un niño de esta edad, uno dice, hombre, pero ¿de dónde salen esas lesiones? Tenía una amartoma en la retina de este ojo, en toda la mácula, y esa era la causa del estrabismo. El diagnóstico está en la piel. Dice, pues, esto es anormal. Un niño de esta edad no tiene por qué tener eso que uno le parece como si tuviera un acné. Esclerosis tuberosa. Este es otro síndrome que se ve también de pigmentación, pero la pigmentación no tiene que ver con melanocitos, sino con el hecho de que la piel se daña por radiación ultravioleta y no se regenera. O sea, se parece un poquito a la cereoderma pigmentosa. Pero tiene estas características de ojos hundidos y son tan hundidos los ojos que no ocluyen. Entonces, la córnea queda expuesta. Entonces, hacen úlceras por exposición. Síndrome de cocaína. Es un desorden en la reparación del DNA. Y los niños tienen un complejo de alteraciones que pueden llegar a tener carcinomas vasocelulares, escamocelulares muy precozmente. Pero tienen, digamos, un fenotipo muy característico. Lo más importante para los ojos muy hundidos. La grasa es completamente atrofiada. Tiene unas orejas muy grandes, macrotria. Tienen cataratas y caries dentales. O sea, tienen una apariencia de niños descuidados porque la piel se ve sucia. La caries dentales de todos los dientes. O sea, no hay un diente que se salve. Tienen una apariencia muy descuidada. Ahora, fíjense en la apariencia de la niña. Una niña bien vestida, ¿cierto? Bien cuidada, su pelito bien. Y la señora siempre dice que en todas partes le hacen bullying porque la niña es una niña flaca, no camina, tiene que alzarla y tiene esa apariencia sucia de la cara. No tenía diagnóstico. Esta niña entró sin diagnóstico. Síndrome de cocaína. Hacen cataratas, tiene cataratas bilaterales. Esta niña le habíamos operado este ojito. Son difíciles de operar porque los ojos son muy hundidos en la órbita, pero mire, lo mismo, la piel manchada, ¿cierto? Los ojos hundidos. O sea, tienen como como si fueran desnutridos. Algunos ejemplos de lesiones hipopigmentadas, pues lo más frecuente que podemos ver de hipopigmentación es el albinismo oculocutáneo, ¿cierto? Que es una enfermedad ligada a X de manera, perdón, es recesiva. Y aquí vemos el caso típico, los padres sanos, morenos, los dos hijos albinos. ¿Por qué pierden visión los albinos? Básicamente, acordémonos que la tirosina, el metabolismo de la tirosina está alterado en el albinismo y la tirosina es un aminoácido que sirve de guía, tiene que ver con la manera como migran los axones de las células ganglionales hacia el cerebro. Entonces, hay un trastorno severo en la migración, entonces, ellos tienen un quiasma normal, las proyecciones de los nervios ópticos son anormales en el cerebro. Eso es lo más, digamos, lo más llamativo en pacientes albinos. Obviamente, la hipoplasia foveal, ¿cierto? Tiene maduración visual retardada, ¿sí? Pero lo más llamativo y característico del albinismo es esa midirección de las vías visuales. Este es otro caso interesante, mire, tiene un nodulito en la cabeza, hipopigmentado como medio amarillento, que se ve en estos pacientes de santo granuloma juvenil. Este es el diagnóstico de un niño que llegó por IFEMA, hizo un IFEMA, hizo un IFEMA porque tenía un santo granuloma en el iris y le encontramos una lesioncita en la cabeza. Ahí está el diagnóstico, el IFEMA del ojo estaba lleno de sangre, vimos esta lesión, se mandó biopsiar y se encontró que era un santo granuloma juvenil. son tumores benignos de células histiocíticas, mononucleares fagocíticas, no se sabe realmente por qué ocurre, pero el compromiso, digamos, extracutáneo más frecuente es el ojo. Se puede asociar con neurofibromatosis, mire aquí los nodulitos de la niña y una mancha de café con leche acá en la otra pierna. Aquí los nodulos, mirelos acá. Lo más frecuente y lo más preocupante es que infiltren el iris, pero pueden infiltrar. Nosotros hemos operado niños con santo granulomas en conjuntiva, en esclera, en párpado, o sea, puede haber un compromiso ocular amplio. Las rojas, las lesiones rojas, vamos a hacerlo más rápido porque estamos como retrasados de tiempo. Básicamente nos interesa es la relación que existe entre estas lesiones y enfermedades sistémicas. Obviamente la más frecuente de todas es el síndrome de Sturzweber. Este es un niño que ustedes ven acá tiene un neoflamios que coge la parte, la primera rama del trigémino, donde se le debe hacer seguimiento porque puede tener problemas de presión intraocular. Puede comprometer las tres ramas del trigémino, aquí lo vemos este niño que operamos, o puede coger la segunda rama, aquí tiene glaucoma, fue operado y siempre le dicen a uno, el ojo si compromete el párpado superior tiene riesgo de glaucoma. Eso no es muy cierto, este niño hizo glaucoma en el otro ojo también, o sea, la tendencia genética es hacer una trabiculogenesia completa. Ahora, otra cosa es que ellos hacen glaucomas tardíos por aumento de la presión venosa de piescleral, pero ese sí tiene que ver con el hecho de que el neus flamios esté en el ojito. El síndrome de Kripp Trinon-Weber es muy parecido al síndrome de Sturge-Weber, pero tiene alteraciones más de tipo arterial y venoso y compromete el tronco, también compromete linfáticos, entonces uno ve hipertrofia de tejidos blandos, hipertrofia de hueso, además de la apariencia de este niño de la misma neus extenso tiene hipertrofia de tejidos blandos y lo mismo, hacen glaucoma, miren aquí el buftalum, le operamos ambos ojos, este es el mismo niño a los 3 o 4 años hizo glaucoma nuevamente después de haber sido operado, pero por aumento de presión venosa de piescleral, aquí está mostrando la filtrante que le hicimos. El síndrome de Feis es otro síndrome que uno tiene que tener cuidado, las lesiones son más focalizadas y más telangiectásicas, fíjense que acá tiene un ojito con una catarata y es el ojo fijador, ellos tienen hipoplasias de nervio óptico, en este caso este ojo que era sano de segmento anterior tenía una hipoplasia de nervio óptico severa y su ojo fijador era un ojo de catarata, pero tiene estas lesiones que se disimulan con el paso del tiempo, miren cómo va evolucionando la niña, estas son las lesiones en miembros inferiores, esta es la misma niña, ya operada de catarata con su ojo fijador bueno y su ojo extrábico por la hipoplasia de nervio óptico tienen alteraciones de la fosa posterior y tienen cardiopatía y la manchomía periocular finalmente pues es el más frecuente y tal vez el menos benigno y lo que nos preocupa es su compresión, ahí vemos cómo altera la córnea por compresión y se puede ver de muchas maneras, todos estos son niños que hemos visto en el consulta, esto pues además de que ocluye comprime, entonces son ojos con astigmatismos que pueden ser muy severos, aquí lo vemos también de forma de ese párpado y aquí está pues el la pista de la hemangioma, este es esta, la misma niña, desaparecen sin tratamiento, hoy en día se están usando los beta-bloqueadores con gran éxito tópicos y sistémicos y finalmente en lo que se llama el nebus infantil que no tiene ninguna importancia, que son esas pigmentaciones que a veces parecen en el párpado o en la frente que no tienen nada que ver con lo que estábamos hablando, no tienen implicaciones sistémicas ni relacionadas con glaucoma, ese era básicamente el tema que quería comentarles, muchas gracias y perdón por el tiempo. ¡Gracias!